Esta realmente es la tenebrosa historia. Edwin, gracias por acompañarnos, gracias por este amplio trabajo sobre un incidente que ha sido realmente muy impactante, no solamente para la familia Telemicro, sino para todos los dominicanos. No podemos dejar de percibir que a pesar de que hay una confesión del asesino, la familia de Mickey no parece estar tranquila. ¿Qué está pasando con ese tema? Bueno, hola, gracias Laura. Lo que sucede es que parecen haber evidencias bastante claras de que hubo más de un agresor en ese lugar. Vimos el lugar, como han podido observar los televidentes, y la escena como que da cuenta de que hubo más de una persona. El mismo relato que da el confeso asesino se queda corto para todo lo que sucedió allí. Y aparentemente, y según nos ha confesado también el encargado de patología forense, hubo más de un arma blanca utilizada en el asesinato de Mickey, y eso tiene que dar al traste con una mayor investigación de mucha mayor profundidad. ¿Ya se está trabajando con algún profesional que pueda diagnosticar la condición de este asesino? Bueno, de eso no se ha hablado en ningún momento. Si el joven aparenta tener serios trastornos, ojalá que esto no dé al traste con que se le reduzca la sanción de ninguna manera, porque ha habido mucha hazaña en esta pérdida. Y hoy la sociedad dominicana y los medios de comunicación están en un estado de bastante y profunda conmoción. Edwin, gracias por acompañarnos. Gracias por este reportaje. A nosotros en la familia Telemicro no nos queda más que lamentar muy profundamente la pérdida de este compañero, que además de ser un miembro de esta familia, pues perdemos un gran talento de la televisión en República Dominicana. Nos queda pues la esperanza, como decía Edwin, de que esto realmente se lleve a sus últimas consecuencias. Gracias por estar con nosotros. De esta forma concluimos. Nos vemos la próxima semana.